Los integrantes del Club Natación Coim, el equipo de natación y la Escuela Municipal de Atletismo recibían ayer una nueva equipación conjunta que ofrecerá una imagen uniforme de todos los jóvenes deportistas locales. En total se entregaron 168 lotes de material compuesto por chándal, mochila, equipación corta y conjunto de competición, todo ello fabricado en Málaga. Yo no tengo palabras nada más que de agradecimiento para todas las empresas que estáis viendo aquí, que nos respaldan, que nos apoyan y que, bueno, para mí es un placer y un honor de poder contar con empresas. Empresas, vuelvo a recargar, las empresas locales de Coim, afincadas en Coim, empresas pequeñas, trabajadoras y todos los gerentes y la empresa en sí, pues desde el primer minuto han apostado por el deporte, independientemente de que sea natación o atletismo en este caso, se han volcado porque los niños sobre todo tengan un vestuario de calidad, que era nuestro compromiso, no hacer algo corriente, sino algo que yo hasta ahora no lo he visto aquí en Coim jamás y creo que no en otros muchos sitios se hace porque toda la ropa que hay es ropa sublimada, es decir, la ropa se ha cerigrafiado antes de coserse. La entrega de este nuevo material se ha podido realizar gracias a la aportación del Área Municipal de Deportes y la colaboración de empresas locales patrocinadoras. La verdad es que es gratificante ver el resultado del esfuerzo, del esfuerzo que hacemos desde el Área de Deportes del Ayuntamiento de Coim por promocionar el deporte y por intentar que los niños y niñas de nuestro municipio practiquen cualquier tipo de deporte. Hoy hablamos de atletismo y de natación y lo que hacemos es la indumentaria, lo más importante del deportista después de los entrenamientos y de la práctica deportiva es ir bien uniformado y algo muy importante, llevar el nombre de Coim fuera de nuestro municipio y a donde quieras que vayan, llevar una buena imagen, llevar unas buenas equipaciones y eso es lo que hemos hecho. Las empresas patrocinadoras que apuestan por el deporte local con esta aportación son Guadalsegur, Panadería Santana y Gasolios Arriate con el equipo de natación, Carpintería Solís, Coinco y Peluquería Nuevo Look con la Escuela de Atletismo y Clínica San Juan, Inco y Pizzería La Romana con el club de natación. Como empresa pequeña hemos podido colaborar con lo que hemos podido. Aparte ayudamos a los padres para que las equipaciones y unas buenas equipaciones les sacan un poquito más económico y así ayudar al equipo y al pueblo. ¡Gracias!